Son tan ladrones, tan ladrones, que nos roban hasta los cumpleaños. Feliz cumpleaños para todos los que no pudieron festejar. Indignan, loco, indignan. Mirame, mirame lo indignada que estoy. Haceme un favor, ponchame las indignadas. Ahí está. Indignadísimas, calientes. Llena de odio. La verdad es que no puedo más. Tenemos que estar así. Tenemos que estar indignados. Tenemos que estar con la cara de asesinos, de locos. Así es la cara de la gente honesta, trabajadora, decente. Cara de asesino loco. Esa es la cara que tenemos que tener. Hasta es que exploto hoy. Hablemos de los derechos, de los derechos humanos. Hablemos de memoria, verdad y justicia. Yo tengo mi libertad, ¿ok? Para hablar de lo que quiero, señores. Así que, ¿sabés qué? Hablemos de mis tetas mejor. Dale, ¿querés hablar de mis tetas? Bueno, no podés decir que no. Vos estás obligado a hablar de lo que yo quiero. Vas, ponchame las tetas de nuevo. Ahí está. ¿Quieren hablar de derechos? ¿Cucás? Bueno, ustedes quieren derechos humanos. Entonces, compórtense como humanos. Y cuando hacen la marchita del 24, no den repugnancia. En serio, porque a mí y a cualquier persona decente nos repugna. ¿Ustedes vieron lo que son sus derechos humanos? Chorizo, banderita, birra, cantito, chimichurri, música, risas. Yo les pregunto, en serio, gracias, ¿para qué quieren recordar el 24 de marzo? Con lo mal que les fue. ¿Por qué no se olvidan? En serio, nos dejan vivir en paz a nosotros. Vayan a laburar. Laburar, laburen y dejen que nosotros lo festejemos. Porque con ustedes en la calle no se puede festejar nada, señores. Porque salimos y nos roban el celular. La verdad, cómo cansa este bendito país. Qué ganas de hacerme uruguaya y de comerme un choto. ¿Tenés más cucas? Dame más cucas. 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 Dame más cucas.